¿Qué tal amigos del 102.5 de FM? Es un placer que continúen con nosotros en nuestra programación. Hace unos momentos se efectuó en nuestra Universidad Tecnológica de Tabasco la conferencia Perspectivas Económicas 2016 por la maestra Soraya Pérez Munguía. Ella es presidente de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, ACE. Bienvenida maestra, ¿cómo está? Muy bien Verónica, muchas gracias. Nos da mucho gusto que nos acompañe y sobre todo después de esta conferencia tan interesante que ha tenido con nosotros. Y bueno, tenemos algunas preguntas que hacerle y vamos a iniciar con la primera. ¿Por qué es importante el compartir con los estudiantes de las distintas universidades todo este tipo de cosas de las perspectivas económicas? Es muy importante hablar de economía ya no nada más entre economistas, sino tener la oportunidad de hablar de economía con los jóvenes estudiantes de otras carreras, con los profesionales de otras carreras, porque la vida económica nos impacta a todos y está al alcance de todos. Parte de nuestra labor como economistas es proteger el patrimonio de los mexicanos, tomar decisiones correctas que en algunos casos impactan a millones de ciudadanos y de ahí la importancia de hablar de un tema que ya es muy común en los medios, que es muy común también leerlo en los periódicos, encontrarlo en las redes sociales, pero a veces tener una charla de estas total y completita le ayuda mucho a los jóvenes para que tomen buenas decisiones, tanto en su vida como estudiantes, pero también cuando ya terminen y empiecen en el ejercicio profesional. Si es que de repente estamos hablando de economía y decimos de manera personal, dímelo con peritas y manzanitas porque no lo entiendo. Hablando de peritas y manzanitas, ¿en qué momento se encuentra la economía nacional dentro del panorama internacional? Comentábamos con los jóvenes estudiantes que el panorama internacional es complejo, estamos viviendo un escenario de altísima volatilidad debido a varios factores, por supuesto la desaceleración de China, la caída de los precios de varios commodities, especialmente el precio del petróleo y la apreciación de la moneda estadounidense y eso tiene un ambiente internacional de altísima volatilidad que sí nos está impactando en la economía nacional y en otras economías que tienen relación comerciales con estas naciones o con estos commodities o estos productos. Sin embargo, y parte de las conclusiones a las que llegamos el día de hoy es que a pesar de este entorno tan complejo internacional, México tiene las fortalezas macroeconómicas para enfrentarlo incluso de mejor manera que otras economías emergentes similares a la nuestra. ¿Por qué eran necesarias las medidas económicas que se tomaron hace algunos días con Videgaray y Cártens, que fue toda una noticia a nivel internacional y que como ciudadanos comunes y corrientes que no entendemos mucho de economía, decimos ¿por qué está ocurriendo eso? Para los analistas en materia económica era muy claro que la determinación del tipo de cambio de la moneda mexicana no estaba siendo valorada correctamente. Para nosotros hay una subvaluación de nuestra moneda, lo cual fue también muy evidente para nuestras autoridades hacendarias y para que el impacto de la depreciación no llegara a afectar la meta de inflación, que es la que realmente nos preocupa siempre a los economistas porque mantener una inflación muy controlada nos permite tener un buen poder adquisitivo y que la ciudadanía no pierda esa capacidad de compra que tanto protegemos, llegó a ser inminente la intervención de dos políticas muy importantes. La política fiscal, que ya se había hecho uso de ella el año pasado, se había hecho un ajuste preventivo muy importante, casi de 1% del PIB el año pasado, y en este anuncio el secretario de Hacienda anunció un nuevo ajuste preventivo que tiene la principal objeto es proteger el gasto dado que el año que entra aún no se han contratado las coberturas petroleras y que el precio del petróleo, los analistas coinciden de que no va a haber una recuperación por lo menos en 5 años. Entonces el ajuste se dio en la política fiscal. Y por otro lado el Banco de México, el gobernador, anunció una política monetaria que incluyó la desaparición de la intervención del Banco de México a través de subastas, pero sí incrementó sustancialmente la tasa de interés, medio punto porcentual, 50 puntos bases, que nos preocupaba en un principio por una posible implicación en la alza en tasas de interés en los créditos, sin embargo el resultado fue muy positivo en el corto plazo y logramos una apreciación de nuestra moneda los siguientes días que lo estamos ya viviendo ahora y cuyo objetivo principal es proteger la inflación. Ese es el objetivo que tienen nuestras autoridades hacendarias, lo respaldamos como Federación de Colegios de Economistas, nos parece responsable, oportuna y necesaria además. En la conferencia platicaba algo sobre las reformas, que de repente nosotros como ciudadanos decimos es que la reforma en energía, esto está golpeando a la economía y comentaba usted, que aquí tomé mis apuntes, que la reforma energética es una posibilidad de tener costos de energía más barato. Si no, ¿nos puede explicar eso? Sí, a mí me encanta hablar del Pacto por México porque realmente fue una coincidencia de los grandes estadistas de nuestro país, de los políticos de nuestro país, que indistintamente de la fuerza política a la que representaron, coincidía que México necesitaba hacer cambios estructurales, inminentes, y pues de ahí se derivaron cada una de las reformas que hoy ya han sido aprobadas y que están en proceso de implementación. De las reformas que fueron aprobadas, propuestas por el Ejecutivo y aprobadas por el Congreso de la Unión, hay algunas reformas que son muy, muy relacionadas con el crecimiento económico, que nos pueden permitir subirle el motor al crecimiento interno sin depender tanto de los bienes internacionales. Si mencionábamos la reforma energética, que tanto ha sido cuestionada, inmediáticamente se golpea mucho la reforma sendera, como que estamos vendiendo nuestro petróleo, pero lo que es una realidad es que los costos de extracción del petróleo, a pesar de que la tecnología está cambiando y de que se están haciendo inversiones en tecnología que ya se están empezando a abaratar, siguen siendo muy altas para cualquier estado, y no digo del estado mexicano, para cualquier estado, de ahí que todos los países petroleros, sus compañías petroleras, permiten la asociación con inversionistas privados para poder explotar de mejor manera este recurso tan importante para las finanzas y para el crecimiento de un país. Entonces, eso fue lo que pasó realmente con la reforma energética, nos está dando nuevas posibilidades para que venga la inversión, para que podamos ser mucho más competitivos, y como un resultado ya de hoy, inmediato, es la baja en los costos de energía, como la electricidad y como el gas. ¿Qué impacto tiene la situación económica que se vive actualmente en la población? Pues bueno, nosotros como economistas siempre estamos básicamente pensando en el bolsillo de los mexicanos, hablar de macroeconomía sigue siendo muy etéreo si al final los mexicanos no sentimos que nuestro bolsillo se ve beneficiado o nos alcanza más nuestro ingreso, y de ahí que efectivamente el Estado mexicano con sus tres órdenes de gobierno deben de estar ocupados siempre en preservar el poder adquisitivo de las personas, que la riqueza que se genere, que es algo que hemos estado discutiendo desde el seno de nuestra federación, es que la riqueza que se genere y que venga acompañado de estas reformas, de las distintas reformas que se están implementando, contribuya a generar una riqueza equitativa y que no se termine quedando en las manos de unas cuantas personas. Si esto sucede y sucede bien, y seguimos avanzando en los temas contra la corrupción, México tiene las posibilidades de crecer en un potencial que merecemos todos los mexicanos. ¿Algún mensaje, maestra, para el público del 102.5 de FM Sintonia UTA? Pues felicitarlos por la iniciativa de tener esta estación, estoy muy contenta, tienen instalaciones muy lindas, los estudiantes de la universidad nos han recibido con los brazos abiertos, muy receptivos a los temas económicos, un saludo con mucho cariño, deseándoles el mayor de los éxitos a la estación e invitándolos como solemos hacerlos a que nos visiten a través de nuestras redes sociales, de nuestra página electrónica, para que puedan enterarse sobre los temas económicos que suceden a nivel nacional y regional. Pues agradecemos mucho a la maestra Soraya Pérez Munguía que nos haya acompañado aquí en Sintonía UTA. Ella es la presidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, ACE. Mandamos micrófonos a Kalina. Estás escuchando 102.5 FM, Sintonía UTA. TSU en Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia. En esta carrera aprenderás a realizar investigaciones de mercado, desarrollar planes estratégicos de mercadotecnia y campañas de ventas, implementar y evaluar el desempeño de las acciones de la empresa en ventas, compras, inventarios, proyectos de comercio, promoción y publicidad, así como también detectar oportunidades de negocios nacionales e internacionales. Podrás desempeñarte profesionalmente en áreas de ventas y servicios, mercadotecnia, promoción y publicidad, relaciones públicas, administración, comercio, investigación de mercado, servicio a clientes, consultor en el desarrollo de nuevas empresas, elaborando propuestas de inversión, puede ser empresario o asesor independiente para pequeñas y medianas empresas. Ingeniería en Gestión de Proyectos En esta carrera aprenderás a identificar oportunidades para la creación de nuevos negocios, realizar mejoras en las empresas establecidas, así como también formular planes de negocios para empresas nuevas e implementar estrategias que le permitan conseguir financiamientos para el desarrollo de nuevos proyectos. Podrás desempeñarte profesionalmente en instituciones que otorgan financiamiento a proyectos, agencias de publicidad, servicios comerciales de empresas e industriales. Como profesionista independiente, con un alto sentido creativo y emprendedor. Estás escuchando 102.5 FM, Sintonía UTAP. ¿Qué tal amigos de 102.5 FM, Sintonía UTAP? Aquí en nuestra estación siempre nos da muchísimo gusto dar la bienvenida a estudiantes de nuestra universidad, la Universidad Tecnológica de Tabasco. Y en esta ocasión vamos a conocer a chicos de la División de Química de la carrera de TCU en Tecnología Ambiental, que han recibido un certificado en Principios Básicos de Seguridad y Salud Ocupacional entregado por la National Safety Council. Así que vamos a que ellos se presenten, que nos digan quiénes son y en qué cuatrimestre están estudiando. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es José Luis Garrido Pérez. Estudio el quinto A en Área Tecnología Ambiental. Y hoy fuimos congratulados con un certificado en Seguridad Ocupacional. Y estamos muy contentos por el certificado. Eso es buenísimo. ¿Tu nombre y tu cuatrimestre? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es José Reyes Sánchez Hernández. Somos de, bueno, soy de la carrera de Tecnología Ambiental en la División de Química. Y hoy pues nos gratificaron con un certificado que es en Seguridad y Salud Ocupacional. Y ya nos van a platicar más adelantito de qué trata este certificado y cómo lo estuvieron llevando. ¿Con quién tengo el gusto? Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Guillermo Marconi Mendoza García. Pertenezco al grupo Quinto B de Química y Acrea Tecnología Ambiental. Y como muchos lo han mencionado anteriormente, conseguimos el certificado de Principios Básicos de Seguridad y Salud Ocupacional. Gracias. ¿Con quién tengo el gusto? Muy buenas tardes. Tengo el gusto con Ángel Ruiz Martínez. Y somos de la carrera de Química y Acrea Tecnología Ambiental del grupo de Quinto A. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Servio Calderón Hernández. Y estudio en Quinto A de Tecnología Ambiental en el edificio de Química. Gracias. Muy buenas tardes. ¡Ay, porque tenemos chicas! Sí, chicas también hay. Mi nombre es Sandra Ruiz Mateo, igualmente de la carrera de Tecnología Ambiental en el grupo de Quinto A de la División de Química. Gracias. Y finalizamos con... Gracias. Mi nombre es María Isabel Álvarez Pérez. Estoy en Quinto A de la carrera en Químico Ambiental. A ver, esta pregunta va libre quien quiera contestarla, quien diga yo, para que así no haya dedocracia en esta ocasión. Este certificado que ustedes acaban de obtener, ¿cómo fue que se tramitó? ¿Cuál fue lo... cómo fue que hicieron? ¿Tomaron un curso? ¿Cómo los eligieron? A ver, ¿quién dice yo? Adelante. Pasamos el micrófono. Muchas gracias. Bueno, ahora sí que este certificado nos lo brindaron, ahora sí que porque estuvimos apoyando en la construcción de los equipos de la planta purificadora y monitoreo Emerson, que está vinculada en la nave industrial de la UTETAP. Este certificado cuenta con principios básicos de seguridad y salud ocupacional. Esto más que nada es muy importante porque ahora sí que las empresas que hoy en día ya están exigiendo estos requisitos, porque ahora sí que la seguridad es algo que se ve hoy en día en todas las empresas y hay riesgos que en este caso, por ejemplo, en nuestra área, como somos tecnología ambiental, hay riesgos físicos, biológicos, químicos y ergonómicos. Y ahora sí que el objetivo de estas certificaciones es poder disminuir esos riesgos y poder brindarles un buen servicio a las empresas. Ok. ¿Y tuvieron alguna capacitación para poder tener este certificado? ¿Tuvieron que estudiar o ya nada más así voy a participar en la planta purificadora y ya luego, luego me dan mi certificado? Porque creo que no cualquiera tiene este certificado. ¿Quién me dice yo? Aparte de su compañero. A ver, adelante. Bueno, respecto a lo que usted comenta, pues empezaron con un proyecto, entonces, lo que sería nuestro maestro, el maestro Linneo, pues nos proporcionó la información de cómo purificar agua y cómo manejar una planta de tratamiento de agua, una planta de tratamiento para purificar agua. Entonces, al momento de que nos dicen si se lleva a cabo el proyecto, pues nosotros nos interesó bastante, porque ahora sí que en el caso de nuestros compañeros nos gusta mucho lo que es la práctica. Entonces, a través de esta planta y de este proyecto pudimos aprender muchas cosas que en el salón nos costaba un poco de trabajo. Y hasta ahí, entonces, si se estuvieron capacitando, a ver chicas, ¿cómo fue ese proceso que ustedes vivieron junto con sus compañeros? Bueno, fue cuatro días, el horario era de ocho de la mañana hasta cuatro de la tarde, fue ese de cuatro días, así que cada día íbamos viendo tres temas diferentes. Y sí, fueron, creo que en total, cuarenta y seis o setenta y seis horas del curso. Ah, entonces, sí llevaron un curso y estuvieron participando en todo momento en la realización de la planta purificadora. Y bueno, ¿cómo se sienten ustedes de tener este certificado que los acredita? A ver, en principios básicos de seguridad y salud ocupacional. Aquí hay un caballero que tampoco ha hablado más. Bueno, pues nos sentimos muy agradecidos con la Universidad Tecnológica, que nos brindó el apoyo para que pudiéramos obtener este certificado. Y de igual manera, como nos platicaba mi compañero José, que a la hora de que nosotros vayamos a una empresa a pedir trabajo, nos piden certificados, cursos como el de Rick Pass, y pues nosotros con este ya estamos un paso más adelantados de los otros que lleguen. De otros compañeros. ¿Qué les recomendarían ustedes a nuestros amigos que nos están sintonizando a través del 102.5 de FM y que están pensando, ¿puedo entrar al UT? ¿No voy a entrar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué ventaja les ofrece el que ustedes estudien aquí en la Universidad Tecnológica de Tabasco? Bueno, principalmente porque la Universidad Tecnológica de Tabasco se basa a través de las competencias, la forjación de todos los alumnos para enfrentarse a las labores en el ámbito laboral, valga ser abundancia, y principalmente este certificado nos avala para conocer, diagnosticar y supervisar los lugares y detectar riesgos masivos o mínimos que se puedan ocasionar a los trabajadores. Principalmente tenemos la idea de que la seguridad no solamente es de la empresa, sino de todos nosotros. Muchas gracias y bueno, vamos a finalizar con nuestra compañera, nuestra amiga que está aquí también con nosotros. ¿Y qué le dirías tú a las chicas que están interesadas en participar en el área de tecnología ambiental? ¿Pueden las mujeres participar en esta área? ¿No pueden? ¿Es difícil? ¿No es difícil? Adelante. No, claro que sí es posible, o sea, cada quien con propósito pues se logra siempre su objetivo, ¿no? Entonces, esta carrera pues como si en sí pues no es difícil, simplemente hay que echarle ganas, salir adelante por sí solo, hacer esfuerzos, sacrificios de igual manera, porque como quiera es un sacrificio el adentrarse en alguna carrera y desempeñar lo que más nos gusta hacer, principalmente. Muchísimas gracias. Sí, abren sus carpetas para que puedan ver, porque este programa también se está, esta parte de la entrevista también se está grabando y ustedes la pueden ver en el canal de YouTube de Sintonía UTAD. Vamos a presumir estos certificados que tienen nuestros estudiantes, pero una parte primordial de ellos es el apoyo que tienen de su familia. Y no podía faltar la familia que nos está acompañando aquí en esta entrevista. Vamos a pasar los micrófonos en un momento más a la familia para que se presenten y nos manifiesten ese sentir. La Universidad Tecnológica de Tabasco es una universidad que ofrece los cursos 70% práctico, 30% teórico en la ETSU y en la Ingeniería 60% práctico, 40% teórico. Y bueno, esto da a los alumnos de nuestra universidad las competencias necesarias para desarrollarse en el ámbito laboral. Ellos saben qué hacer porque ya lo han desarrollado. No solamente ven la teoría, sino que esa teoría la llevan a la práctica. Y como les he mencionado, parte primordial de esto es el apoyo de los padres para hacer ese triángulo de la educación, que son los maestros, los alumnos y los padres de familia. Porque ellos, bueno, los apoyan en casa. A veces nuestros chicos tienen que estar todo el día aquí en la universidad. Se comprometen en proyectos. Es inversión de tiempo, dinero, esfuerzo y es un trabajo conjunto. Los alumnos, los padres y los maestros. ¿Ya tienen su micrófono por allá? ¿Ok? Su nombre, por favor. ¿Y es papá de quién? ¿Y cómo se siente usted de que nuestros chicos estén en esta ocasión recibiendo este certificado? Adelante. Mi nombre es Javier Álvarez Gómez. Soy padre de María Isabel Álvarez Pérez. Y estoy muy orgulloso de ella. Lo único que le pido es que le eche muchas ganas para que valore el esfuerzo que hago para que siga estudiando. Muchísimas gracias. ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenas tardes. Mi nombre es María del Socorro Pérez. Soy la mamá de María Isabel Álvarez Pérez. Igual me siento muy orgullosa de ella. Y yo lo que le pido es que igual que le eche muchas ganas porque es la herencia que le va a dejar uno como padre. Que le eche muchas ganas y estoy muy orgullosa de ella. Muchísimas gracias María Isabel. Muchas felicidades. Buenas tardes. Con el apoyo de tu familia y esto es vital. Perdón. Ahora sí, ¿con quién tengo el gusto? Nuri Hernández Tello. Soy la mamá de José Reyes Sánchez Hernández. Igual me da mucho gusto. A ver, ¿quién es José Reyes? Ah, acá ya estamos viendo a José Reyes. Sí, me da mucho gusto todo lo que está aprendiendo. Orgullosa se siente usted. Muy orgullosa. Muchísimas gracias. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, soy la mamá de Ángel y un gusto estar con ustedes en esta su casa. Jóvenes, ustedes son parte de este mundo globalizado. Ustedes son parte de los cambios trascendentales en el mundo. Todo lo que ustedes están aprendiendo aquí en su casa, en esta su segunda casa, pónganlo en práctica. Las enseñanzas, el tiempo que sus maestros están invirtiendo es primordial, es básico, es fundamental para la vida de ustedes. Y de todo lo que ustedes hagan, nosotros vamos a ver resultados en este mundo que parece que está al revés. Y que les va a corresponder a ustedes tratar de enmendar, quizá no mucho, en lo poco, pero háganlo bien. Así como han estado comprometidos hasta hoy, sigan adelante. Ánimo, que sí se puede. Creemos en los jóvenes. Ustedes son parte de los cambios. Adelante. Definitivamente creemos en todos los jóvenes y por eso estamos aquí en la Universidad Tecnológica de Tabasco. Una universidad que se caracteriza por formación innovadora y con compromiso con la calidad. ¿Con quién tengo el gusto? Con María Isabel Fuentes Peña. Soy la mamá de Guillermo Marconi Mendoza García. Y me siento súper, pero súper orgullosa de mi nieto. Muchísimas gracias. Nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando. Y se nos estaban escondiendo, pero no se escapan tampoco. A ver, ¿con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Anicristel Bautiz Ortiz y soy la novia de José Luis. A ver, José Luis. Ah, con razón salió corriendo a recibir. Pues nada más decirte que estoy orgullosa de ti. Felicidades. Te dije que sí podías. Eres muy inteligente. Y tú sabes lo que tienes que hacer. Te amo. Uy, muchas gracias. ¿Y con quién tenemos el gusto? Con Lili. Soy la abuelita de Memo. Y me siento muy orgullosa de ti, mi amor. Y que te veo todos los días luchando por todos estos privilegios que hoy recibes, mi amor. Muchísimas gracias. Siempre gana la emoción a los papás. Y nos gana también a nosotros que formamos parte de esta universidad. Y por allí escondido, vamos a hacer que venga un responsable de este trabajo, de esta certificación que tienen nuestros alumnos, el maestro José Alfredo Irineo Mijangos. Ustedes lo conocen, lo han escuchado. Él forma parte del equipo de Sintonía UTAP, nuestro conductor de contacto informativo. ¿Cómo te sientes, Alfredo, de este reconocimiento que han recibido tus alumnos? Pues, ¿cómo se puede sentir uno muy contento? Porque tú sabes que como profesor vamos preparando las clases día con día. Elegimos el material, cuál será lo más adecuado para que los alumnos puedan llevar a cabo el aprendizaje que estamos buscando en la universidad tecnológica. Decías muy bien, el 70-30, que es ese modelo de la universidad que busca que sea 70% práctico y 30% teórico. Aquí es donde nos damos cuenta que lo conseguimos, que lo conseguimos y nos sentimos muy contentos. Yo como profesor, y estar muy de cerca con ellos, me he permitido ver su crecimiento en la universidad tecnológica desde los primeros cuatrimestres. Y se siente uno muy satisfecho cuando dices, lo he logrado. Como profesor, he puesto mi granito de arena para que ellos se vayan preparando. Le decían muy bien una mamá en este mundo que parece que está al revés, pero hay muchas cosas que podemos hacer todavía. Y cuando vinculamos muy bien a los profesores con los padres de familia, logramos este resultado en los alumnos, que los alejamos de tanta maldad, de tanta contaminación que hay en la sociedad. En la sociedad, logramos tener este tipo de alumnos que van a ser en un futuro padres de familia, que también van a comunicar esto a sus hijos, de que se puede tener un mundo diferente al que podemos ver en las noticias, que nos llevan a violencia, que nos llevan a desastres en sociedades. Entonces, nosotros podemos construir un mundo diferente. Aquí podemos ver dos generaciones. Aquí podemos ver a los hijos y a los papás y papás orgullosos, que esto es lo que al final de cuentas buscamos. Y lo que buscamos nosotros como institución educativa es lograr este resultado en ellos, que aún no han salido, no han egresado. Pero ya desde aquí adentro estamos viendo que su formación nos llevamos en una buena dirección. Vero, muy contento aquí. Pues nos da mucho gusto y nos sentimos muy, muy orgullosos de formar parte de este equipo, porque es una comunidad, la Universidad Tecnológica de Tabasco, que se siente orgullosa de egresar jóvenes con talento, jóvenes innovadores y que siempre están emprendiendo. Y muy orgullosos por los papás, los abuelitos y toda la familia que comprende la Universidad Tecnológica de Tabasco. Jóvenes, mucho éxito y esperamos tenerlos muy pronto también aquí en Sintonía UTAP, en el 102.5 de FM, para compartir más de sus logros. Así que echen de muchas ganas, papás, abuelitas, novias. Muchas gracias por estarnos acompañando también. Gracias por ese apoyo que ustedes han dado a nuestros chicos. Maestro, muchas felicidades. Nos sentimos orgullosos de que forme parte primero de la comunidad UTAP y claro está, de Sintonía UTAP. Nosotros regresamos, ya estoy emocionada, regresamos nuestros micrófonos a cabina. Gracias por su preferencia. La entrevista de la semana con Verónica Madrigal. Universidad Tecnológica de Tabasco, formación innovadora.